Hicieron súbitamente acreedor de una importantísima suma de dinero que ni lerdo ni perezoso donó para erigir aquella famosa capilla. Hoy, tres siglos, sueño, piedra basada en todo lo que vendría después, de vino, valga la redundancia en este pueblo, que como lo expresa la leyenda del mal del sauce, si te atrapa, ya no te permitirá partir jamás de aquí. ¡Suscríbete al canal! Su inspiración y alegría se convirtieron de a poco en el sueño que él quería. Vendemos Juan Casuso, nuestro ejemplo, nuestro bien. Cintamos los Anicidro, que es una ciudad distinta. Vino de soldado raso, de allá lejos de Vizcaya y al puerto de Buenos Aires. Llegó una hermosa mañana, dijo llamar, venga junto, o así lo entendió en el jiribá. Concien con confusiones, con su aperitivo amistad. Al visitar su otra iglesia, era un gran religioso, la San Nicolás de Bari, que también fue un orgulloso, sobre un andario y mirando las obras bien avanzadas. Su corazón desgastado, para siempre le hizo otra. Pero no son despasados, y solo pierdan los hechos. Todos los Anicidroces somos hijos de aquel sueño. Que también salga de confusos, porque ganó este cuerpo. Siempre estaremos en deuda, hasta el fondo de los tiempos. Que también salga de cadáveres. La que empató en el mundo. Mi hija calle en el grano, yo de tu mano, voy por la vida. Mi hija calle en el grano, calle querida, hoy sos toda progreso, toda pujanza, toda trabajo. Y es un mundo de ensueños, libertador, hasta semperario. Mi hija calle en el grano, la de aboquines con sus naranjos. Que pintorescas casas con sus jardines y sus geranios. O sos la que yo siento, la que yo quise, la que yo quiero. Hoy, la de la callecita en Cortebeca, tiempo de abuelos. Porque pasan las cosas y cuentan estos recuerdos. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.